Vamos a amarrarnos a la paz, el amor, la solidaridad, nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se empacan. Bienvenidos sean todas y todos a un nuevo encuentro con el inmortal Hugo Chávez. Hoy dedicamos este día a los 232 años del natalicio del libertador de la patria grande, Simón Bolívar. El próximo viernes será 24 de julio y nosotros hoy hemos querido conmemorar tan ilustre fecha con aquel discurso que ofreciera el padre de nuestra revolución contemporánea, Hugo Chávez, el 24 de julio de 2010 en el Panteón Nacional. Se trata de un recorrido histórico que simboliza la bandera enarbolada de la libertad. Una vez más, disfrutemos del pensamiento iluminado de Chávez. Compatriotas, venezolanos, venezolanas, de ese pueblo profundo, de ese pueblo humilde, que nos acompañaron, que trajeron, que bordaron con amor infinito, esa nueva bandera, ese nuevo tricolor, que ahora acompaña a nuestro padre Bolívar en su morada, dignificada por las manos del pueblo, dignificada por la revolución bolivariana con sus ocho estrellas libertarias brillando en el firmamento azul de la patria nueva, liberada por el pueblo. voceros y voceros y voceras del poder popular, de los consejos comunales, de las comunas en construcción, líderes, obreros, campesinos, líderes indígenas, voceros y voceras de nuestros pueblos indígenas, pueblos aborígenes. voceras de nuestros pueblos indígenas, señores, señoras, 24 de julio, 227 años del nacimiento del padre Bolívar. Día de júbilo para la patria toda, y no sólo para Venezuela, sino para la patria grande, para estos pueblos de nuestra América, que 200 años después de iniciada la revolución de independencia, por estos días, hace 200 años, hoy, igual que ayer, siguen luchando, siguen batallando por esa plena independencia, y por la creación de la patria humana, de la patria grande, de la patria nueva. 227 años, y lo hemos celebrado de esta manera, júbilo nacional, así que necesario es que hoy, a 227 años del nacimiento del niño Simón Bolívar, del hombre Simón Bolívar, del padre Simón Bolívar, nos coloquemos, compatriotas de Venezuela todas, en perspectiva histórica. Miremos el camino largo, ese camino nos trajo aquí, 227 años después. Y miremos hacia adelante, el camino por andar, el camino en construcción, lleno de grandes posibilidades, pero también lleno de grandes amenazas. Y es que Bolívar nacía en esta Caracas, bueno, lo sabemos, 1783, pero necesario es, para seguir su trayectoria, enmarcada en los acontecimientos nacionales, regionales e internacionales, para entender mejor el rol que comenzó a jugar aquel niño, aquel joven, aquel subteniente, aquel teniente, aquel rebelde, es necesario enmarcar su nacimiento y su vida en el tiempo histórico que le tocó vivir. No se puede entender la vida de un ser humano, y menos la vida de un hombre como Bolívar, sin mirar el panorama que lo circundó, que lo fue moldeando, que lo fue moldeando, porque, y aquí caemos en una... en una categoría histórica de mucha importancia para nosotros hoy, aquel viejo debate del papel del individuo en la historia, ¿cuál es el papel que un hombre, que una mujer individual puede jugar en la historia? Carlos Marx abonó en ese debate, y para ese debate aquella frase, sí, es verdad que los hombres hacen la historia, pero sólo hasta donde la historia se los permite, son las circunstancias, son las condiciones objetivas, son las condiciones subjetivas, políticas, sociales, económicas, ideológicas, las que van moldeando la conducta de los hombres, la conducta individual, la conducta colectiva, es necesario que eso lo entendamos, hoy más que ayer, porque estamos nosotros hoy en medio de vigorosos acontecimientos, y es necesario que los interpretemos, para que a conciencia juguemos el rol que nos ha tocado jugar, en lo individual y en lo colectivo, en esta nueva obra grandiosa de nuestro pueblo, de nuestra América. 1780, se asoma la década de los 80 de aquel siglo XVIII, y se inicia en este continente con una gran rebelión indígena, como muchas había habido desde que llegaron los conquistadores europeos, muchas rebeliones, infinitas rebeliones del pueblo indio aborigen, al que rendimos tributo, y debemos rendir, hoy, mañana y siempre, al sacrificio de nuestro pueblo aborigen, ante la invasión española, portuguesa, inglesa, holandesa, francesa, de aquellos viejos e inmorales imperios, que llenaron de muerte, todas las coordenadas de este mundo. Bueno, 1776, olvidé decirlo, es proclamada la independencia de los Estados Unidos, y comienza la guerra en Norteamérica, en la que habría de participar Francisco de Miranda. 1782, Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos, y en Europa se firma el Tratado de Versalles, mientras nace aquí, en Caracas, Simóncito Bolívar, el último de los hijos de aquel matrimonio de Juan Vicente y María Concepción. Sabemos que cuando Bolívar tenía apenas dos años y medio, muere el coronel Bolívar, queda huérfano de padre, pero eran aquellos años en los que se levantaban los cimarrones, los negros cimarrones, eran los años en que se cuajaba la gran rebelión de José Leonardo Chirino. 1789, el 14 de julio, tenía Bolívar seis años, casi que cumplido los seis años, cuando aquel 14 de julio el pueblo francés se levanta y toma la bastilla y comienza esa otra gran revolución, la revolución francesa. Crecía Bolívar, huérfano de padre, y al año siguiente, huérfano de madre, 1792, 1792, muere doña María de la Concepción Palacios, de Bolívar. Cuando ya está en Europa la guerra encendida, es la batalla de Balmy, aquel año 1792, batalla en la que participa Francisco de Miranda, ya como oficial del ejército revolucionario francés, y aquel año se proclama la República Francesa. 1793, cumple diez años Bolívar con su madre, o mejor dicho, con sus hermanos, con sus hermanos, y a su madre había muerto, sus hermanos viviendo en la plaza de San Jacinto, allí al frente, bajo la tutela de su abuelo paterno en la casa natal. Ese es el año en que ejecutan a Luis XVI, 1794, Simón Rodríguez, maestro de Caracas, sorprende esta capital, elevando un informe sobre las escuelas de Caracas al gobierno español. 1795, cumple doce años Bolívar, es el año de la sublevación de los negros de coro, y comienzan los sucesos revolucionarios en Haití, se levanta ya la rebelión negra, la rebelión de los jacobinos negros, y ese año, precisamente durante la celebración de su cumpleaños número doce, 1795, sufre Simón Bolívar una crisis, lo que pudiéramos llamar una crisis de adolescencia, entra en conflicto familiar, se evade de la casa de su tío y tutor y se va a la casa de su hermana María Antonia, ya casada con Pablo Clemente. y hay un juicio en esta ciudad y el tribunal ordena que aquel niño vuelva a la casa de su tutor. Hay un conflicto familiar tan grave que se van a la espada incluso el esposo de María Antonia con el tío de Bolívar, se van a la espada y el niño lo sacan unos negros con la policía y lo arrastran por la calle pataleando, gritando y chillando. Tenía 12 años. Y en el juicio ya se se revela de esos documentos antiguos salen luces que dicen ya lo que era aquel niño a los 12 años. Está escrito el niño dice si hasta los esclavos pueden cambiar de dueño yo que soy un niño libre porque no puedo ir a vivir con mi hermana. Pero no vale para nada sus alegatos ni sus lágrimas y el juez ordena inflexible que vuelva a la casa de su tío. Lo encierran en un cuarto rompe el techo se evade de nuevo lo agarran por allá unas monjas una noche acurrucado en un convento eran días de invierno y lo llevan de nuevo al juez y sigue el problema y no hay solución y consiguen una darle por tutor y maestro al joven Simón Rodríguez y fue así como se consiguieron el joven Simón revolucionario y el niño Simón el futuro libertador. El comandante nos explica la trayectoria de Simón Bolívar enmarcada en los acontecimientos nacionales regionales e internacionales para comprender al ser humano e interpretar la conciencia de quien se entregó a la lucha por el bien mayor hoy rendimos tributo al héroe al libertador pausa y ya regresamos con más de Chávez siempre Chávez Desde el siglo XVIII se iniciaron las rebeliones cargadas de valentía fortaleza y sacrificios de nuestro pueblo sin embargo es la habilidad el talento la sabiduría de un joven estudioso y para nada improvisado el que madura la idea de libertad Simón Bolívar testigo de grandes revoluciones y del nuevo modelo de explotación que cobraba vida dio evidencia de su pensamiento socialista al promover la igualdad y alguna vez dijo no soy Napoleón ni quiero serlo libertador o muerto cuando le propusieron coronarse rey libertador o muerto en 1798 Bolívar es ascendido a subteniente ¿cuántos años tenía? 15 años toma el camino militar y se gradúa de subteniente en la vieja escuela de los valles de Aragua por supuesto por supuesto era escuela militar del imperio español una escuela donde su padre el coronel Bolívar había sido director en la hoja de servicio de aquel joven subteniente de 15 años aparece la siguiente frase valor conocido aplicación sobresaliente ya comenzó a descollar en su generación ya comenzaba aquel joven a brillar con luz propia el sabio capuchino Francisco de Andújar por aquellos días establece una academia de matemática y de física en la casa de Simón apoyado por él era un joven rico para él mismo y para otros amigos para otros jóvenes y se pusieron a estudiar la matemática la filosofía la física y la ciencia no fue Bolívar ningún improvisado y este es un mensaje para la juventud especialmente en abril se va a España en 1805 se consigue de nuevo con Simón Rodríguez ya un poco más maduro y cuajado en el conocimiento de lo que ocurría en Europa estudioso profundo de la filosofía de la ciencia perfilando su pensamiento socialista comenzaba el siglo XIX y es así como llega y pasa por Milán y ve de nuevo a Napoleón ahora coronándose rey de Italia batalla de Trafalgar batalla de Austerlitz y así llega aquel 15 de agosto a Roma era 1805 recién había cumplido 22 años y es el día del juramento juro por el Dios de mis padres 22 años juro por ello juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos roto las cadenas que oprimen a nuestra patria por voluntad del poder español 22 años he allí compatriota su osamenta heroica fue Bolívar y su tiempo además testigo en medio de tales avatares de grandes revoluciones la independencia de los Estados Unidos la revolución industrial por ahí por el año que nació Bolívar o un poco antes un año antes James Watt inventaba la máquina del vapor y de allí se desató la revolución industrial comenzaba a nacer el capitalismo y quedaba atrás iba quedando atrás el régimen feudal fueron naciendo los códigos fueron apareciendo los componentes de lo que después se vino conformando como dice Iván Mesaro en un verdadero sistema de control metabólico social y pleno de la sociedad el modelo del capital y de allí el capitalismo nacía el capitalismo y nacía en medio de revoluciones pero esas revoluciones terminaron siendo todas revoluciones burguesas se asomó la burguesía como nueva clase revolucionaria para romper toda la estructura feudal y comenzar a instalar la nueva hegemonía en el mundo fue así como la revolución industrial la revolución francesa la revolución francesa no solo fue resultado como algunos utópicos lo han dicho de las ideas de la ilustración no es que además fue el resultado y sobre todo fue el resultado del quiebre concreto del sistema económico feudal debido al desarrollo tecnológico que ya alcanzaba un nuevo modelo que nacía ya no se necesitaban los esclavos y los siervos se necesitaban más bien los trabajadores libres libres entre comillas era el liberalismo el dinero los bancos ya no se necesitaba tener amarrado al esclavo al hombre esclavizado sino esclavizarlo a través del trabajo adueñarse de la mano de obra y fue como se fue erigiendo ese perverso sistema que hoy está en crisis en todas partes ese perverso sistema que cercena la sociedad que como dijo Albert Einstein decapita al ser humano el capitalismo ese perverso sistema que aquí hemos comenzado a demoler y con la bandera de Bolívar y la visión bolivariana tenemos que desmontarlo definitivamente para que pueda haber patria verdadera y aquí yo creo que Bolívar no se equivocó doscientos años después se está demostrando que el despeje de la misteriosa incógnita tendrá lugar aquí en el nuevo mundo aquí en el mundo nuevo en nuestra América el hombre en libertad el ser humano en libertad como Bolívar desarrolló su pensamiento lo sabemos en angostura lo dice en angostura lo dice en una poderosísima demostración o evidencia de su pensamiento socialista cuando dice mi opinión es legisladores que la piedra fundamental de nuestro nuevo sistema que la solidez de nuestro nuevo sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela socialismo socialismo es decir Bolívar no podía conformarse con dirigir una nueva revolución burguesa en América Latina Bolívar no vino aquí a ser otro Napoleón y así lo dijo no soy Napoleón ni quiero serlo libertador o muerto dijo cuando le propusieron que se coronase rey libertador o muerto Bolívar se estrelló contra la burguesía naciente de Caracas Bolívar se estrelló contra la burguesía bogotana Bolívar se estrelló contra la burguesía limeña y quiteña y paseña Bolívar se estrelló chocó enfrentó a la burguesía washingtoniana que ya estaba construyendo las bases del imperio yanqui que tanto daño le ha hecho a estas tierras y a estos pueblos y Bolívar lo señaló con su dedo y lo dijo claro valiente grande Estados Unidos de Norteamérica parece destinado por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad eso lo dijo Simón Bolívar que grande que grande fuiste padre que grande eres padre Bolívar que grande serás para siempre que grande Bolívar vino a tratar de hacer en estas tierras vaya empeño heroico vaya empeño gigantesco era imposible hacer una revolución social y él se dio cuenta al final pero prefirió el martirio prefirió cual Cristo la cruz lo prefirió prefirió la ignominia prefirió el desierto prefirió la soledad a dejarse llevar por las fuerzas dominantes es allí las circunstancias de nuestro tiempo 227 años después del nacimiento del padre Bolívar somos herederos de verdad de su lucha somos nosotros portadores sin duda de su angustia de su batalla para hacer aquí verdaderamente una revolución social no una revolución burguesa para hacer una revolución socialista y no no quiero terminar sin leer este párrafo final de ese luminoso ensayo del gran uruguayo que fue José Enrique Rodó dedicado a Bolívar en mil cantos mil poemas como el del niño recitando a Neruda mil cantos como el de Montesano cantando con Alí Primera mil cantos con mil arpas con un millón de arpas te cantamos con un millón de cuatro de violines de cornetas y de clarines te cantamos hoy en tu cumpleaños padre y termino con Rodó cuando diez siglos hayan pasado cuando la página de una legendaria antigüedad se extienda desde el Anáhuac hasta el Plata allí donde hoy campea la naturaleza o cría sus raíces la civilización cuando cien generaciones humanas hayan mezclado en la masa de la tierra el polvo de sus huesos con el polvo de los bosques mil veces deshojados y de las ciudades veinte veces reconstruidas y hagan reverberar en la memoria de hombres que nos espantarían por extraños si los alcanzáramos a prefigurar miríadas de hombres o de nombres gloriosos en virtud de empresas hazañas y victorias de que no podamos formar imagen todavía entonces cuando mil generaciones hayan pasado todavía entonces si el sentimiento colectivo de la América Libre y una no ha perdido esencialmente su virtualidad esos hombres que verán como nosotros en la nevada cumbre del Sorata la más excelsa altura de los Andes esos hombres futuros verán como nosotros también que en la extensión de sus recuerdos de gloria nada hay más grande que Bolívar ¡Viva Bolívar! ¡Viva Venezuela y viva la América! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Feliz cumpleaños Padre Bolívar! expresaba el inmortal Bolívar se estrelló contra la burguesía naciente de Caracas Bogotá Lima Quito y La Paz chocó contra aquellos seguidores de Washington y las bases del imperio yanqui sin embargo vaya su empeño heroico por todo lo construido aún frente al martirio la ignominia y la soledad se sembró como semilla que hoy ha brotado por los campos 200 años después esa semilla se volvió pueblo y frente a las amenazas que sobre nosotros se ciernen estamos dando la lucha que Bolívar nos dejó pendiente he aquí la historia a 232 años de su nacimiento decimos somos herederos de su grandeza y estamos aquí para hacer revolución hasta una próxima edición de Chávez siempre Chávez vamos a agarrarnos a la paz el amor de vieja y esto que se me da la verdad la soledad nosotros vamos a gobernar para el pueblo aquí en Venezuela también se va a jugar con la violencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!